hola amigos de youtube ahora veremos cómo podemos hacer el circuito con el temporizador 555 uno de mis favoritos el cual tiene muchas funciones aquí vemos el circuito ya funcionando este circuito tiene la dualidad de ser monoestable y estable en una sola misma placa aquí lo tenemos funcionando en la forma carrera libre o como se dice estable y cambiando ese switch que está acá podemos con un solo disparo generar un pulso de cierta duración el cual sería el modo mono estable aquí lo tenemos y ahora lo pondremos como estaba carrera libre bueno vamos a ver cómo se hace la lista de materiales es la siguiente necesitamos un circuito integrado 555 un diodo led una resistencia de un kilo ohm otra resistencia de un kilo ohm una resistencia de 100 ohms una resistencia de 100 kilómetros un capacitor de 0.1 microfaradios un dip switch y un pulsador el circuito es el siguiente vamos a analizar ahora las dos configuraciones para el circuito integrado 555 primero que nada vamos a ver el pin out y su operación estable como podemos visualizar aquí está el pin out del circuito integrado 555 tenemos que el pin número 1 es tierra y número 2 es disparo y número 3 es salida y número 4 es reset y número 5 es control voltage o control de voltaje el pin número 6 es twist hold el pin número 7 es descarga y el pin número 8 es bcc o alimentación positiva aquí así mismo también tenemos aquí su diagrama eléctrico de operación estable es una operación en la cual el circuito integrado está en modo multivibrador de carrera libre es decir que genera pulsos de duración finita continuamente aquí tenemos y vemos que el pin número 8 y el 4 van a positivo la resistencia que por así llamarla podría ser de 1 y 2 y resistencia que es la primera el primer resistor va a positivo un extremo y el otro va conectado al pin número 7 que es el de discharge de descarga asimismo la resistencia b va conectada al pin número 7 y el pin número 6 el pin número 6 y el pin número 2 están puenteados es decir que están en corto o bueno están unidos con un cable y bueno de aquí del pin 2 base t pin 2 o pin 6 pueden agarrarse cualquiera porque bueno están en corto va al valor va a un capacitor electrolítico es un capacitor que nos va a dar la constante de tiempo para poder obtener estas ecuaciones este capacitor tiene polaridad la cual hay que respetar el negativo o la línea donde está el marcada siempre siempre va a tierra el pin número 1 del integrado va a gnd igualmente 0 volts tierra y número 5 sin conexión y el pin número 3 en la salida vemos aquí las ecuaciones que determinan su operación estable tenemos que 0.693 por ra más rb que son los valores de los resistores por ct que es el valor del capacitor en microfaradios nos va a dar el tiempo de carga el tiempo de descarga es 0.693 por rb por el valor del capacitor ct ahora para sacar el periodo se tiene que hacer 0.693 por ra más dos veces rb por el valor de ct y bueno la frecuencia ya solamente es el inverso del periodo quiere decir que es uno sobre lo que nos dé del periodo o que es lo mismo 1.44 sobre todo esto 1.45 perdón 1.44 entre ra más dos veces rb por el valor de ct vamos a analizar ahora nuestro circuito ya que analizamos anteriormente los dos configuraciones vamos a unirlas aquí tenemos nuestro circuito vemos que están el valor de los restores ra y rb ct van conectados a veces ra va conectado a veces así como el pin 8 y el pin 4 donde ven los puntos son conexiones donde no hay puntos por ejemplo aquí no son conexiones solamente donde están los puntos ahora el otro extremo de ra va conectado al pin número 7 el cual va conectado un pin de rb y el otro extremo del valor de resistor b va conectado al pin número 6 en el pin 6 va conectado el positivo del capacitor electrolítico ct y el otro extremo va a tierra aquí tenemos el switch que nos va ayudar a pasar entre la en un mismo circuito en las dos configuraciones por ejemplo si lo que si lo queremos pasar a configuración monoestable cerramos este circuito esto quiere decir que al cerrarlo está con este resistor porque queda en cortocircuito se va a eliminar y nos queda valor de ra y ct que es el mismo circuito que tenemos aquí monoestable tenemos rt va conectado al 7 puenteado con 6 y valor de ct ahora para ponerlo en la estable cerramos este circuito aquí ésta no se va a hacer conexión con ninguna de las dos y bueno lo que vamos a hacer solamente es conectar el pin número 6 al pin 2 aquí vemos el pin 2 va viajando por acá y llega hasta el pin número 6 que nos conecta al momento de cerrar el switch tenemos el capacitor de 0.1 microfaradios en el pin número 5 este capacitor es un capacitor cerámico porque bueno no tiene polaridad o se puede colocar un electrolítico respetando su también su polaridad para la configuración estable necesitamos colocar un pulsador para poder enviar la información y que nos dé un pulso de duración finita por ejemplo aquí tenemos el valor de 100k que es el resistor que va conectado a positivo entre el otro extremo el resistor y el pulsador va a va conectado un puente que va conectado a sí mismo al pin 2 el otro extremo del pulsador va a tierra éste al presionarlo nos va a dar los pulsos que necesitamos para generar la onda cuadrada y su duración determinada por los valores de los resistores y el capacitor ahora vamos a analizar nuestro circuito para facilitar el bueno la visualización del circuito y el tiempo agilizar el tiempo ya lo tenemos aquí armado vamos a analizarlo solamente vemos aquí que bueno los pines se cuentan en sentido contrario al giro de las manecillas de reloj es decir pin 1 pin 2 pin 3 pin 4 pin 5 pin 6 pin 7 pin 8 el 1 va a negativo el 4 va a positivo que es este de acá con el 8 que también va a positivo positivo 8 ok ahora ra como vimos en nuestro diagrama va a positivo aquí tenemos este sería el valor de ra elegimos un valor de un cap de ra y rb y el valor del capacitor electrónico que sería ct es 470 microfaradios la alimentación son 5 volts ahora vemos que ra va conectado al pin 7 aquí vemos un pequeño cable que nos lleva hasta el pin número 7 y rb que va del pin 7 al pin 6 este sería rb va conectado entre ra y va conectado a sí mismo al pin número 6 en el 5 va el capacitor que mencionamos de punto un microfaradios que puede ser cerámico y este va a negativo ahora en el pin número 2 va conectado aquí vemos el pin número 2 va conectado entre el push botón y el resistor el resistor un extremo del resistor va a positivo vamos a analizarlo positivo y bueno entre el push botón y el resistor este push botón es de dos pines solamente hay unos que son de cuatro tienen una configuración distinta pero bueno decidimos ocupar uno de dos por facilidad vamos a ponerlo en su lugar va conectado al pin 2 y el otro extremo del push botón como vemos aquí va a negativo el pulsador va a negativo ahora en la salida que es el pin número 3 va a un diodo led para indicarnos el tiempo de encendido y apagado y podemos ver tener algo visualmente el cual va limitado por una resistencia de 100 ohms puede ser un valor distinto pero recordemos que si aumentamos el valor del resistor va a pasar menos corriente por el led del cual va a iluminar menos o va a ser más de nuestro luz aquí tenemos nuestro dip switch que bueno es una simulación de lo que es este circuito se puede ocupar también con un switch es un switch vemos aquí una conexión va al 7 y la otra va al 2 vemos acá 2 6 y 7 por acá 7 vamos a analizarlo es el 6 va a una conexión la 7 que es la que le sigue va a otra y aquí va al 2 vemos acá que no está específicamente el 2 pero está conectado donde va este cable que lo conecta igualmente al 2 y bueno esto es un circuito vamos ahora a probarlo primero que nada vamos a usar el pulsador para ponerlo a trabajar aquí podemos ver el pulsador y sería la configuración monoestable como podemos ver efectivamente ahora vamos a ponerlo en carrera libre o configuración estable vamos a cerrar esto vamos a ponerlo nuevamente según las ecuaciones como habíamos mostrado anteriormente podemos obtener estos datos el tiempo 1 sería 0.693 por los valores de los resistores que usamos que son de 1 kilo ohm por el valor del capacitor que son 470 microfaradios es decir que son 470 microfaradios 470 por 10 a la menos 6 que nos da un tiempo de carga de 0.65 segundos el tiempo de descarga nos da de 0.325 segundos el periodo es de 0.977 y la frecuencia es el inverso del periodo es decir 1.02 1.02 hertz vemos aquí que efectivamente el circuito está funcionando y bueno espero les haya gustado este pequeño tutorial para que puedan hacer también sus circuitos dos en uno en la descripción del video les dejo como pueden hacerlo el material que ocupan y bueno les agradezco que hayan visto mi video no olviden suscribirse compartirlo y darle like si les gustó hasta luego